Cada día que pasa Señor, quiero adorarte con todo mi corazón Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya Su presencia está aquí, Aleluya Venimos ante Ti, Señor Con corazones sinceros Llenos de alabanza Y de adoración Venimos ante Ti, Señor Con corazones sinceros Llenos de alabanza Y de adoración Porque Tú eres Rey de Reyes Y Señor de señores Tú eres digno De que todos te adoren Porque Tú eres Rey de Reyes Y Señor de señores Tú eres digno De que todos te adoren Amén Amén Aleluya 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 Porque tú eres rey de reyes Y Señor, y señores Tú eres digno De que todos te adoren Porque tú eres rey de reyes Y Señor, y señores Tú eres digno De que todos te adoren Este es el momento De que todos te adoren De que todos te adoren